No es por nada, pero esta cartera parece una empanada argentina Mis amores, y ya llegaron Estamos en el día 14 Que el 14 también es uno de mis números favoritos Porque en la mitad de 28 Vamos a abrir la gaveta mágica del calendario del mundo de Camila Santa Santa, espero que no te hayas olvidado de mí Aquí hay algo Lo que no lo veo Ay, me muero, no lo puedo creer ¿Qué es lo que yo creo que es? ¡Qué hermoso está! Eso sí, mi Pandora va a quedar llenito de cosas lindas Miren qué hermoso El dije de Pandora que me ha dejado Santa Es como si fuera un chocolate navideño Con todo y el bastoncito de menta ¡Qué hermoso está! Y tú, vete a ver el video nuevo Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Vale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas a mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mógicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores y en el video de hoy Vamos a estar abriendo una cajita misteriosa Pero bueno, creo que no es tan cajita Más bien parece una bolsita Y aquí ha llegado Creo que hace mucho o nunca Les he mostrado algo de Bottega Veneta Déjenme decirles que la primera vez que yo la escuché Yo pensaba que era como que B for Vendetta A mí me recordó mucho a esa película Que por cierto, esa película me daba mucho grande miedo cantidad Coméntame ahí abajo si a ti esa película también te dio miedo Vamos a comenzar Inspeccionando Inspeccionando Como se dirá, inspeccionando También comentenme ahí abajo Que ustedes saben que el español mío está matadito, matadito Mis amores, la bolsa es verde Y tiene como un brillo Eso me gusta de la bolsa Y otra cosa que me gusta es el color, obviamente Las letras están así como si fueran en relieve Un poquito de ASMR Oye, suena como un corazón Miren Tuk, 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 tuk Qué raro suena Los cordones por acá, mis amores Los cordones me recuerdan a los cordones estos que utilizamos en las zapatillas En los tenis Me recuerda mucho a eso Tiene como que el mismo tejido En la bolsa cuando la abrimos No sé si pueden ver ahí Pero se destaca esto en metal Y esto en metal me gustó muchísimo, mis amores Porque miren, otro ASMR para ustedes Yo no soy muy buena haciendo ASMR Pero bueno, esa chapita me gustó Porque lo que hace es que no se te vaya a ir la cinta Oye, qué bien pensado está esto Ahora sí, vamos a ver qué hay aquí adentro Uy, suena como una maraca Este video es de cajitas misteriosas o de ASMR Eso ya me confundí Bueno, vamos a empezar con algo que no me gustó de la presentación Ustedes saben que normalmente a mí me gusta guardar el artículo que está aquí adentro Que para ninguno de ustedes es sorpresa Adentro de una caja Y a mí me lo han vendido solamente en la bolsa Ya por ahí esto no me está gritando Pero bueno, mis amores Miren la bolsita, está súper suavecita Y miren, tiene el mismo color verde Óyeme y este hilo aquí pegado Tiene el mismo color verde, mis amores Que la bolsa Yo pensé que la iba a tener en negro Les cuento un poquito más sobre esta hermosa y bella cartera Esta cartera, mis amores La hemos visto ya que estamos hasta el cansancio de verla Porque fue una cartera Que todas las modelos la querían tener Todas las bloggers O sea, ustedes no se imaginan lo que me costó a mí tener esta cartera Y ahora que yo la veo No es por nada, pero esta cartera parece una empanada argentina Mírenla bien ustedes ¿No les parece una empanada argentina? Yo no sé cuánto fue el lío Pero bueno, yo siempre caigo en las garras de la moda Y por ustedes sobre todo para que la vean La cadena pesa más que un matrimonio mal llevado Por cierto, que si yo me pongo esta cartera Más o menos, miren ahí como se me vería Miren esto, parezco yo a esta gente que canta rap o algo así Como me vería yo cantando rap Vamos a quitarnos la que esto no va así A ver, vamos a empezar por fuera Tiene como un color crema, champán Este color fue muy popular Sobre todo la negra también fue mega, mega popular Lo único que veo así ahora mismo de la cadena y de la cartera Es que como la cartera pesa tanto La pobre cartera hace esto Ven, como que se va un poquito de lado Y hace como la torre de pizza Que va de lado Esto está medio raro Yo caí en las garras Vamos a abrirla Mis amores, lo mejor que tiene es que se queda abierta Y yo creo que tienen como un imán Miren, se cierra Y después la abrimos Eso sí, que esto es como un saco Donde caben muchas cosas Aquí caben todos mis secretos Ay, mi madre Otra cosa que no me gusta mucho, mucho de la cartera Es que no tiene cipres Ustedes saben que yo amo las carteras con cipres Porque yo siempre ando como una loquita por la vida Y las cosas se me mueven para aquí y para allá Por aquí podemos ver la insignia todavía de Bottega Veneta Made in Italy Hecho en Italia Mis amores, cuando yo les digo que hubo hasta una lista de espera y todo Para esta cartera Pero es que no sé si me convence No sé si hice una buena compra A veces nos dejamos llevar por lo que está de moda y eso Pero bueno, ya que está aquí ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Como a todas las carteras de esta familia, mis amores Ay, yo no sé Es que no me convence que la cartera como que se me va de lado Yo la vi así como que muy rápido en la tienda Y otra cosa Cuando compras en Bottega Veneta, mis amores Por ejemplo, yo que fui a comprar por primera vez O sea, yo no tengo un historial ahí de compra ni nada Cuando yo la vi, que yo la abrí Y que vi que esto se estaba yendo de lado O sea, la cartera se va de lado No me gusta eso La quise ir a cambiar y ya no la quería Y me dijeron que ellos no aceptaban devoluciones Que lo que podía coger era un store credit Y a mí, en lo personal, no me gustaba más nada Así que ahora me voy a tener que fumar este tabaquito Porque la cartera no va para ningún lado, mis amores La cartera se queda aquí Y el mensaje que les quiero dejar hoy, mis amores Es que, por ejemplo, yo me dejo llevar mucho por la moda Y sé que muchas de ustedes que están ahí mirándome fashionistas como yo También se dejan llevar por la moda Y bueno, de verdad que no sé cuál era la bulla y el misterio Y cómo es que la gente se volvió tan loca por esta cartera Porque yo, a sinceridad, no le veo absolutamente nada de nada de nada La veo normal Es una cartera normal Y no sé si es por esto aquí No sé si es por este diseño de cómo se abre y se cierra Ahora que la veo abierta Me gusta estar más abierta Déjenme decirles que cerrada Esto a mí no me convence Cerrada no me convence Igual ustedes déjenme allá abajo los comentarios Y ustedes saben que a veces yo acierto Y otras veces no acierto Por ahora, mis amores, les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Los quiero, los amo, los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy, se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!